Por la forma de pararse en el medio de la cancha De matarla con el pecho Ahora nos trasladamos a otro caso en donde el fútbol y una ideología en particular Trascendieron más allá de las canchas En el Corinthians, uno de los clubes más populares de Brasil Se desarrolló un hecho sin precedentes en la historia del fútbol Los jugadores tomaron el mando del equipo Que todas las sociedades pueden ser igualitarias Y que la opresión no es imbatible A este fenómeno se le conoció como la democracia corintiana Fue un periodo en la historia del club Donde muchas decisiones importantes como las contrataciones Las reglas para las concentraciones La libertad para expresar opiniones, etc. Eran decididas a través del voto igualitario de sus miembros De modo tal que el voto del director técnico Valía lo mismo que el de un dirigente o un jugador Esto se transformaba en un funcionamiento autogestionado del equipo Algo revolucionario para el contexto dictatorial En el que se encontraba el país En 1982 Brasil llevaba casi 20 años de dictadura militar ininterrumpida Pero la revolución encabezada por el doctor Sócrates Figura excluyente de la selección verde-marela Sirvió para concientizar al pueblo brasileño Sobre la importancia del voto Corinthians fue el primer club de Brasil En utilizar una camiseta con mensajes propagandísticos El club estamparía en su vestimenta consignas a favor de la democracia Como elecciones ya o quiero votar para presidente Esto tuvo lugar durante la última dictadura militar de Brasil Cuando los movimientos sociales comenzaban a rearticularse Para la conformación de una democracia En cuanto a lo deportivo El resultado de este nuevo sistema fue positivo El equipo llegó a la semifinal del campeonato local en 1982 Y conquistó el campeonato paulista ese año y en 1983 Además durante el periodo de autogestión Corinthians consiguió sanear toda su deuda económica En Argentina es conocido el caso de Argentinos Juniors El club anarquista y socialista por excelencia de ese país El 15 de agosto de 1904 Nacía en un descampado barrio de Villa Crespo La Asociación Atlética Argentinos Juniors Formada por jóvenes anarquistas y socialistas Siendo uno de los equipos más importantes en la historia del club argentino Sobre todo por sus conquistas en la década de los 80 Y por la cantidad de cracks surgidos en su cantera Siendo el más destacado Maradona Este club nació a partir de la fusión de los equipos Los mártires de Chicago del barrio Villa Crespo Y también por el equipo de la zona de la paternal Sol de la Victoria Ambos clubes compartían el barrio Pero también actividades sociales y políticas Por lo que decidieron fusionarse con el color rojo como bandera Claramente por su ideología socialista Justamente por esos ideales Llamaron a Argentinos Juniors A Asociación y no Club Porque apuntaban a ser un espacio Que superara lo deportivo Siendo también un lugar de encuentro Entre los trabajadores Tanto en lo social Como en su cuestionamiento al sistema capitalista Ya acomodó Juan Román Riquelme Indicaciones de Balbasi Para el arquero Costanzo Que fue el que cometió el penal Indicaciones ahora para que no haya invasión de zona Señoras y señores Llegará el derechazo El torero Allí va el torero Salvo a Costanzo El torero Gol 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 De Boca 26-30 Lo hizo el torero Juan Román ¡Riquelme, vota 2! Coca tiene nuevo presidente. Apuntalado por Riquelme, Jorge Amor Ameal superó al oficialista Gribaudo con el 53% de los votos, terminando así con 25 años de hegemonía macrista. El voto con una participación absoluta y decisiva del padrón femenino y de los jóvenes que, según se dice, torcieron en forma directa e inminente lo que fue el triunfo de Jorge Amor Ameal como nuevo presidente de la institución. Lo que falta acá, ¿sabe qué es? Amor a boca. Esta gente no tiene amor a boca. Esta gente no hace esto por amor. Esta gente es un trampolín para hacer política. Nosotros venimos por amor a boca, por amor al club. Muy ilusionado que vuelva Román al club, la verdad, muy ilusionado. Lo quiero volver a ver ahí en el club, así que ojalá le vaya bien. ¡No se sabe con qué pie los desbordará otra vez! ¡Gracias!